El Comando Nacional de Campaña Presidencial Con el cargo de su jefa nacional Para que no digan que es un marido de las peleas Es una mujer poderosa La chacha ingeniera A ver, cuéntenos por lo pronto Gracias Justamente me están soplando a mí las preguntas Gracias a que tengamos un producto Tan diligente Que incluso nos lleva a pensar Cosa que es notable Es una suerte Me preguntan ¿Sigue el señor Carlos Bruce Al frente de la campaña? Porque el doctor Conero ha dicho cosas notables Ha dicho por ejemplo Que ha hecho las paces con el cardenal El cardenal le ha recordado Que hay unas cartitas que impiden que se hagan las paces Y ha dicho también Que sigue en la campaña Sigue al frente de la campaña Este talento notable Se llama Carlos Bruce Conocido como Pechito Porque él fue ministro de Vivienda Y procuró darle pechito a muchas personas Tienen total respaldo Total respaldo El pondeo debe ser una cosa tremenda Chato pero respaldador Así que cuéntenos a ver Cómo va la cosa al interior Eso no tiene nada que ver con la carga eléctrica Pero de todas maneras Tiene una cierta carga Bueno, muy buenos días Raúl, muy buenos días Estamos efectivamente Un saludo muy afectuoso A todos los radioescuchas Y a los televidentes también Que nos siguen A través de radio programas del Perú Bueno En realidad La carga Que tiene Perú posible El comando de campaña En este momento Es una carga totalmente positiva Seguimos trabajando Con el mismo optimismo Carlos Bruce Está al mando de la campaña Presidencial Seguimos trabajando En este momento Ellos están a punto de partir Hacia Piura Y la campaña sigue A lo largo y ancho de Perú Comunicando Que vamos a mantener La estabilidad económica Que vamos a trabajar Para generar más Y mejores puestos de empleo Pero le diste un golpe de timón No hubo ni el caso ahí Porque parece que no están yendo bien las cosas Está bajado a 10 puntos Está empatado ya en el primer lugar Con otros candidatos ¿Qué pasó? Estamos trabajando intensamente Tú sabes que El voto indeciso Es amplio Las preferencias Están movilizándose Entre uno y otro candidato Las cifras No solamente nos afectan A nosotros También a los otros candidatos Hay otros Que están Bajando Otros suben Entonces yo pienso Que la verdadera encuesta Es la que se va a medir El 10 de abril Ese va a ser El El pitazo final Que nos va a decir A nosotros Que están Ustedes elegidos Pasan a la segunda vuelta electoral Lo estamos esperando Con muchísimo opinión Cuéntanos un poco Su trayectoria profesional Ingeniera Estudiendo el caso público Es absolutamente impresionante Porque además No se ha quedado usted Solamente En la parte Técnica Importante Que es Ingeniería Eléctrica Sino que se ha Preocupado De formarse En gestión pública Como ya ha dicho A lo largo De este debate Es una de las deficiencias En los problemas Que el Perú tiene Así que Cuéntenos un poco Su trayectoria profesional Y como imagina usted Que tendría que Lograrse Que el Perú Tenga Más Y mejores Especialistas En gestión pública Mire primero que nada Cuando Cuando yo Decido hacer política Que fue Cuando Alejandro Toledo Lidera la marcha De los cuatro suyos Que era una etapa En que todos los jóvenes Concluíamos En que queríamos Recuperar la democracia Para nuestro país Entonces En ese momento Yo estaba haciendo Una especialización En automatización industrial Que es lo referente A mi carrera A ingeniería eléctrica Pero acudí Al llamado A mí Al propio llamado Que teníamos Todos los jóvenes En ese momento De participar Junto al presidente Toledo Y en ese momento Yo decidí Y me puse a analizar Que también necesitábamos Profesionales En la política Que no podemos participar Si no conocemos De gestión pública Si no conocemos De ciencia política Si no sabemos El benchmarking Con los otros países En América Latina O en el mundo Cómo han evolucionado Las democracias Entonces Cuando terminamos El gobierno Yo decido Hacer la maestría En ciencia política Con mención En gestión pública Para poder conocer Realmente Como una profesión Entonces Yo pienso Que las personas Que nos dedicamos A política Tenemos que saber Indicadores Medidores Cómo es que se generan Las políticas públicas Cómo se diseñan Estas para obtener Resultados concretos Para la población ¿Y qué funciona Yo en el primer gobierno Yo en el primer gobierno Fui asesora De la alta dirección Del ministerio Primero del ministerio De la presidencia Luego tuvimos El buen tino De hacer El proceso De descentralización Luego Trabajé también Como asesora De la alta dirección Del ministerio De vivienda Construcción Y saneamiento Con techito Efectivamente Usted ha trabajado Con techito Efectivamente ¿Cómo es techito? A ver cuéntenos Un poco Es buena persona Rabioso ¿Cómo es techito? ¿Se le cae el techito El cuantos cuantos? Él es una persona Muy laboriosa Puedo comentarles Que yo trabajaba Las avanzadas De inauguración De las obras Cinco de la mañana Nos levantábamos Como buena muchacha Provinciana Yo iba a levantarme De ahí tempranísimo Para inspeccionar Que todo estuviera bien Llegaba Carlos Bruce Siete y media De la mañana Y ustedes lo veían Entregando llaves De las viviendas Y cambiándole la vida A la gente Por supuesto Nosotros teníamos Todo preparado Y Carlos Bruce Estaba cada mañana Entregando más viviendas A la gente Inaugurando Obras de agua y desagüe Entonces Tiene que ser un gerente Público Un buen Un buen gestor Público Y más de eso Quisiéramos tener Tien pechitos En nuestro país Tien pechitos Pero imagínate Tien pechitos Sembrando viviendas A lo largo y ancho Del país ¿Cómo es Ya no construyendo Pues Ya no se está Pero estamos hablando De este tema Si no poder lograr Construir una campaña Política Hacer que el cholo Sea El cholo Intocable Y maravilloso ¿Cómo es? ¿Cómo está conduciendo La campaña De Chico? Bueno Las estrategias Durante la campaña Se van Se van retroalimentando Ustedes saben que Tiene que haber un feedback ¿Cómo se va junto ¿Cómo se va junto Una retroalimentación? ¿Cómo se va? Feedback ¿Cómo nos vamos alimentando? Ustedes saben que El doctor Toledo Está bastante molesto Con todo lo que sea Bingo Lo acusa No te dicen que ¿No te dicen que Esa palabra El chico No Ya no Ya no vamos a escuchar A Toledo Diciendo Yo regreso Porque me gusta El feedback Exacto, oye, no, ya, se ha peruanizado el hombre, ha vuelto a hablar como cuando era de cabana, siempre ha hablado como un excelente peruano, no, pues yo soy más viejo que usted, así que yo puedo asegurar que el señor Torero hablaba de una manera tan interesante, pero a él no le gustan los brincos, es un progreso, ya. Bueno, a la población le gustan los peruanos, entonces yo quiero pedirle a la población que voten seguro, voten por el Perú, que voten por el Perú. Púzale a Toledo, que no sea tan gringo. Él no está gringo, él es enteramente peruano, usted acaba de decirlo. Enteramente peruano, pero el PECA le ha recordado que pasa más quien puede entrar en realidad en Estados Unidos que el propio Perú. Le debe todo, secundaria y universidad a Estados Unidos, el doctor Toledo. No, solo la formación universitaria. Por favor, esto es el cambio de secundaria, el cambio de secundaria, el cambio de secundaria. No, no, lo terminé en chingote. Así que el doctor Toledo, acuérdese que me decían tamal de Harvard y justamente, porque ya fue así, pero bueno, qué mal. Bueno, nada, estamos trabajando intensamente en la campaña, vamos a continuar trabajando a lo largo y ancho del Perú. La población está, gracias a Dios, tenemos el respaldo mayoritario de la población, estamos primeros en todas las encuestas, con pequeñas diferencias, es verdad, pero queremos seguir trabajando, diciéndole a la gente lo que hicimos bien lo vamos a hacer mejor. Guarcalio está realmente a favor en Toledo, según las encuestas. Realmente, sí, efectivamente el oriente, el centro. El trabajo de Isla Chacha, seguro. En realidad es el trabajo de todo un equipo de campaña, nuestros secretarios distritales y provinciales también tienen mucho que ver, nuestros candidatos al Congreso también están haciendo su mejor esfuerzo. Nosotros, creo, tenemos la mejor carta de garantía, 60 meses de crecimiento continuo, generación de puestos de empleo, de políticas sociales adecuadas, mi techo propio que acaba de nombrar también nuestro conductor estrella. En general, políticas sociales responsables, si queremos volver a retomar los destinos de nuestro país, porque nosotros no somos una moda, no somos un concepto claro de hacer política en nuestro país. La gente ya nos conoce, el señor, la señora que me está escuchando. Hay un tema importante que usted tiene, por supuesto destacado, es el hecho de que nosotros necesitamos más intensa formación educativa, justamente en ciencia y tecnología. ¿Cómo fue su vocación? ¿Cómo es que usted, una joven inteligente potenciana, en lugar de estudiar poesía o música, se dedicó a la energía eléctrica? ¿Cómo fue esa vocación? Es muy importante, porque los jóvenes cada día más tienen que dedicarse a estas disciplinas que son tan importantes para el desarrollo del país, doña Ilda Chacha. Bueno, yo desde muy niña escuché los consejos de mis hermanos y de mi madre, que seguramente me estará escuchando en este momento. Ella siempre apuntaba lo mejor para mí. Entonces, yo decidí estudiar ingeniería eléctrica porque sé que los recursos naturales, la generación de empleo, todo se mueve con energía. Si no tenemos energía, no podemos hacer una industria, no podemos hacer un pequeño taller o una gran industria. Entonces, dije, ¿qué es lo más difícil para ingresar en la universidad? Yo me había preparado para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero mi madre decía, tú eres mujercita, ¿cómo te vas a ir para Lima, sola? Quédate en Huancayo. Quédate en Huancayo. Entonces, le dije, mamá, entonces voy a estudiar ingeniería eléctrica. Entonces, me dijo, ok, esa es la facultad que tenía el más alto porcentaje de ingresos y fue por eso que me populé ingeniería eléctrica. Igualmente, es una profesión que me ha dejado muy contenta, que me permite darle energía a sectores rurales de nuestro país y le cambia totalmente la vida. Para nosotros, quizá prender un foco no significa nada, pero para esa gente significa ponerse con él, interrelacionarse con la globalización, poder tener acceso a Internet, poder hacer una empresa, etcétera, ¿no? ¿Usted qué es ingeniería eléctrica? ¿Ha evitado algún cortocircuito, pero posible? Yo creo que ha propiciado grandes encuentros, grandes tareas importantes. ¿No ha habido ningún cortocircuito con el techito? No, ninguno, en absoluto. Estamos trabajando en nuestro mejor momento. Siempre somos un equipo muy cohesionado, creo que... ¿Pero de cuándo en cuándo le ha dado una descarga eléctrica a el techito? Descargas eléctricas de emoción, de emotividad, de optimismo, eso siempre se enrede. Todos los días. Sacamos chispas todos los días. Porque estamos conectándonos efectivamente con la población. 7 en la lista parlamentaria de Perú, posible. Muchas gracias, de verdad, que ha sido un gran gusto tenerla con nosotros. Tiene este fibra y además sabe, sabe lo que quiere hacer y lo hace bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Raúl. Solamente para despedirme de los señores, señoras jóvenes que nos escuchan el día de hoy, este 10 de abril, voten seguro, voten por el Perú, voten por el presidente Alejandro Toledo, marcando la chacana. Y si quieren, escriban el número 7 en la casilla preferencial de Perú, posible. Escriban el número 7 por esta muchacha provinciana que viene a representar a todos los provincianos emergentes aquí en la Gran Lima. Muchísimas gracias. ¡Sans of Home, por favor!